Mirá, el fiscal claramente no quiere seguir adelante porque sabe que no hay pruebas para llevar adelante una causa de este tipo, es una causa totalmente armada, como están habiendo otras y por eso lo que están haciendo es postergando. Ahora piden cinco más para ver si aceptan o no nuestro pido de nulidad. Es una causa solamente por una manifestación por pedido de alimentos a comedores y merenderos. Es totalmente increíble que por esto estén juzgando a manifestantes y por eso nosotros obviamente sostenemos este pedido de nulidad de la causa, pero entendemos que tiene una función política hoy porque ayer vimos que se condenó al abogado Alberto Nayar y quieren preparar las condiciones para seguir disciplinando a todo aquel que proteste porque quieren preparar para los tiempos que se vienen y que obviamente va a haber muchas manifestaciones por la crisis social y económica y las causas abiertas sirven para tener un disciplinamiento a la población. ¿Qué delitos se le imputan? Es el artículo 194, es un artículo creado por la dictadura de Honganía, en el cual supuestamente vos interrumpís el transporte por una manifestación y de esa manera ese artículo del Código Penal judicializan en todo el país un montón de manifestantes y por lo tanto es curioso que todos los gobiernos democráticos se sostienen de un artículo del Código Penal de una dictadura para perseguir a cualquiera que manifiesta. Nosotros también entendemos que ese artículo se tiene que derogar, no puede ser ilegal, no puede ser un delito protestar y por eso estamos acá defendiendo el derecho a la protesta. Bien, la semana pasada tenía que comenzar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no comenzó? La semana pasada se postergó porque el juez no había leído el pedido de nulidad y ahora el fiscal nuevo, el suplente, porque el titular no vino a detener otras cosas, tampoco lo leyó. Es decir, quieren tener las causas abiertas, quieren sostener un clima de persecución y por eso es esta postergación permanente que lo único que hace es tratar de poner en la agenda la persecución. Mientras tanto, ¿qué van a hacer ustedes? Porque bueno, de alguna manera los máximos referentes de las organizaciones están siendo enjuiciados. ¿Por qué pedido, en este caso, decían ustedes a asistencia a comedores y venderos? Mirá, el que no tiene una causa en Jujuy que levante la mano, porque lamentablemente todo el mundo tiene causas en Jujuy por protestar porque está prohibida la protesta. Por eso ahora hay otra acción que van a presentar la inconstitucionalidad de la reforma. La reforma busca profundizar esto, la reforma constitucional de Morales y por eso nos quedamos en esta manifestación para profundizar eso. ¡Gracias!